Un sueño truncado tras una sanción San Lorenzo Argentino cayó el miércoles a domicilio ante Deportes Temuco Chileno por 1 a 0, pero logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá al nacional uruguayo. El conjunto chileno se impuso con un gol de Matías Donoso en el tiempo añadido, aunque fue insuficiente para remontar el 3 a 0 del resultado del partido de ida que decretó la Conmebol por la inscripción irregular de un jugador. En la cancha, Temuco había logrado una victoria por 1 a 2 en Buenos Aires. El cuadro chileno fue muy superior al argentino y si no logró una goleada fue gracias a la actuación del portero Nicolás Navarro. Los locales saltaron al césped como un rayo y en apenas 10 minutos de juego tuvieron 3 buenas oportunidades para adelantarse y comenzar la remontada, pero chocaron con un inspirado Navarro en el arco argentino. Matías Donoso lo probó de cabeza en el primer minuto, después Matías Riquero remató a Bocajarro y Alfredo Ábalo soltó un derechazo lejano que Navarro envió a córner con una extraordinaria estirada. A los 21 minutos, Rubén Farfán soltó un trallazo desde fuera del área que hizo trastabillar el larguero. El gol se le resistía a un deporte estemuco muy superior al rival. De San Lorenzo poco se supo en el primer tiempo. Se vio superado en todas las líneas y se limitó a especular con el resultado favorable del duelo de ida que obtuvo por tras la sanción. La dinámica se mantuvo en el inicio del segundo tiempo con el conjunto chileno acechando la portería de San Lorenzo, aunque chocaba una y otra vez con el guardameta. Ábalos lo intentó de nuevo en el 51 y Donoso conectó un potente cabezazo cinco minutos después, pero ambos se toparon con las manoplas de Navarro. En el tiempo extra, Donoso finalmente anotó para los locales con un cabezazo, ficha técnica, 1. Entrenador, Miguel Ponce. Cero, San Lorenzo, Nicolás Navarro, Víctor Salazar, Gonzalo Rodríguez, Marcos Enesi, Gabriel Rojas, Bautista Merlini, M, 72, Alexis Castro, Franco Moyano, Ariel Rojas, Pablo Moche, M, 80, Gabriel Gudiño, Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. Entrenador, Claudio Viallo, Gol, 1 a 0, M, 92, Matías Donoso, árbitro, el ecuatoriano Carlos Orbé. Amonestó a Soto, Donoso y Zamorano en el Deportes Temuco y a Navarro y Rojas en el San Lorenzo. Incidentes, partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana jugado en el Estadio Germán Béquer de Temuco, en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!